Yo realmente no estoy de acuerdo, así de sencillo. Yo ni siquiera sé explicar, pero es como algo adentro, como doloroso, como miedoso, porque aparte de eso le tengo pavor a la muerte. De pronto tengo un trauma, ¿quién sabe qué será? Eso me aterra a sabiendas de que se salvan como 50 vidas y toda esa cosa, pero es como un temor, como una angustia. Yo fui militar, 19 años, 6 meses, cuando estaba en el IN de mi carrera. Me dio un dolor de cabeza muy fuerte, y no solamente tenía dolor de cabeza, tenía tensión alta. Cuando yo llego al hospital militar, Margarita, me diagnosticaron con una insuficiencia renal crónica en estado 5. Hice diálisis durante cuatro años. Me dijeron los médicos, de la única forma como vas a llegar a ser alguien, seguir tu vida normal, es con un trasplante. ¿Sabes por qué estoy acá? Yo te pregunto si hoy un familiar tuyo, muy cercano, hijos o nietos, necesitaron de una parte de tu cuerpo, ¿lo donarías? Sí, claro, todas esas historias indudablemente son conmovedoras, yo indudablemente que sí. Yo respeto el criterio de los que dicen donar, y ya le digo, en mi casa mis dos hijas donan que yo no me vaya a atravesar, y eso no lo voy a hacer, porque yo respeto el criterio de ellas, así sean mis hijas. ¿Tus hijas están dispuestas a donar? Sí, señor. Necesitamos más personas que aporten a esta causa, porque es una causa, no es una obligación, debería convertirse en un deber, el deber ser de querer dar vida. Gracias.